Música Bueno, quiero que me cuentes de tu personaje En el fútbol, o yo, que en realidad planteo que es una mujer Vos sos el fútbol, sos el hombre más el fútbol Absolutamente alienado, contame un poco Cuanto de vos tiene, como lo comprendiste a ese personaje Lo comprendo desde que tengo 7 años Que me gusta el fútbol, que veo fútbol Que he jugado al fútbol Y toda esa problemática un poco exacerbada Con una lupa, es como la exageración del universo masculino De este personaje Alienado Por todo el fútbol Él es hincha de Argentino Junior, pero le gusta el fútbol De la A, B, la C, el fútbol europeo inglés Entonces, lo conozco Traté de ponerle la verdad y el humor Que esa problemática tiene Que además la película tiene como disparador eso Y como bien decías antes, se transforma en una comedia romántica Claro, uno puede tener como preconcepto Uh, va a ser muy futbolera y no, no deja para nada fuera a las mujeres Y es en realidad una comedia romántica Y una comedia, por momentos angustiante Para ver qué pasa con esa pareja Sí, sí, sí Y con ese hombre adicto Sí, sobre todo la pelea que tienen ellos dos Porque ella le reclama Donde estás, te fuiste Te fuiste la pareja Y él le dice lo mismo Me fui, pero vos también te fuiste Y a partir de ahí Empiezan a reflexionar Este con la patología del aislamiento Que le genera el fútbol Y ese enamoramiento Porque es un aislamiento Y además su pasión Es su refugio Como dice El fútbol a mí me da paz Claro, porque es una especie de cajita Donde él se puede refugiar Si no fuera eso Quizás hubiese sido otra cosa Seguramente Porque la crisis era de la pareja De la pareja Y de lo que sucede a veces en una pareja Cuando se empiezan a descuidar Seguro Y además me parece como que También es muy trabajoso Lo que le ocurre a tu personaje Para poder reconquistar a esa mujer No es fácil No, porque no, tuvo que hacer Bueno, de hecho va a un lugar Para Alcohólicos Anónimos Porque en realidad La patología es la misma Sí, no es lo mismo No es exacto Porque la adicción al alcohol Pero él no Como no hay algo del fútbol El personaje elige en un lugar A ver si con las herramientas Que le da eso No, en lugar de no tomar alcohol No ver partido de fútbol Que nadie del entorno de él Que vea fútbol Se le acerque Bueno, de determinadas cosas Que genera obviamente la comedia Porque ahí aparece Alfredo Casero Claro, pero además Lo simpático es que Las cosas que dice tu personaje Con respecto a los adictos Que están ahí Dice, perdí a mi familia Perdí mi trabajo Perdí los afectos En realidad en eso sí Se parece mucho a la adicción Ah, en eso sí La adicción te va a dar ¿No? Sí, sí, sí Y en ese sentido sí, por supuesto Le va pasando Y pierde lo que más le importa Que es su mujer La familia Y después lo que hablábamos Era de la maravillosa química Que tenés con Julieta Porque ya son muchos Son como un matrimonio Muchos años Sin crisis Sí, es verdad Tenemos una crisis Y me pasa algo muy particular Con Juli Como por suerte Con varias actrices Me ha pasado con Vale Con Carlita Con Carla Peters Son actrices Que he trabajado Y me siento Nos entendemos muy bien En la manera De abordarle O al humor O a las situaciones Y con Juli Ya hice el año que viene A la misma hora Una hora de teatro Dos más dos Silencio de familia Y ahora estamos acá Está muy bien Y aparte me parece Que esta película Te llega también En un momento muy especial Cuando estás haciendo teatro Con Julio Chávez Que les está yendo Excelente Y que me parece Que también es como El sueño del pibe Para vos Bueno, trabajar con Julio Todas las noches Hace casi tres meses Que estamos Es un aprendizaje La verdad que lo tomé Lo tomo así Y lo vivo así Un aprendizaje en el sentido De un actor muy particular En el sentido Con un instrumento Muy prodigioso Como el que tiene Julio Y además nos entendemos Nos queremos muchísimo Y cada vez que nos subimos Al escenario Ver como la gente se ríe Ver también en un rol Verlo a Julio Que la gente lo descubra Julio en algo Que es la comedia La comedia dramática Como es la obra de teatro O hacer reír Y que la gente se descostille Y de risa con Julio O que se emocione Con Julio O que se emocione conmigo En algún momento Para mí es nuevo Muy feliz Un año muy lindo Porque como empresario Tenés las estrellas Un éxito Tenés el teatro Y tenés el fútbol Y yo Que me parece Que también va a ser un éxito Espero que sí Espero que sí Estoy ¿Vamos a decir? Ya estás lleno Espero Te falta una novia Falta 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 Lista Gracias Catalina No, por favor Al contrario